Hola amigos de Campesinos Digitales, el día de hoy venía a comentarles esta gran oportunidad de generar ingresos extras que coloqué en el vídeo anterior y algunos me estaban preguntando de qué se trataba o qué era trading, cómo eran las inversiones entonces de eso se trata, son plataformas donde les da un capital pues hay tres maneras de hacerlo, una es trabajar con una plataforma que trabaje su dinero otra forma es hacerlo usted mismo, usted ingresa a la plataforma y usted mismo hace su trading, hace su curso y lo otro es usted invierte y su dinero es el que está trabajando pero usted no necesita digamos, unos dicen que es multinivel, que toca meter gente para ganar no, usted invierte y la empresa le está trabajando su dinero inclusive la bolsa trabaja de lunes a viernes, ellos no trabajan sábado y lunes entonces usted le dan, hay una plataforma que le paga diario después de 48 horas que activa su paquete y la otra más grande paga comisiones, las paga semanal, pero los intereses son mensuales en la más grande los contratos por 16 meses, en la más pequeña es a los 12 todo es al 300%, cuando usted haga el 300% de su dinero sea por meter gente, por malos intereses, sea solamente intereses usted le van a pagar el 300% y acaba el contrato si usted quiere seguir bien y si no se retira en la pequeña, si usted quiere retirar todo, después de estar quiere retirar su ganancia de diario, pues lo puede hacer pero le van a cobrar un 5%, si retira una vez a la semana no le cobra en la otra usted puede retirar las ganancias cada 6 meses pero ¿qué le recomiendan? el que cuando uno hace un curso de trading y eso cuando usted entra a estas plataformas a usted, por lo menos a mí, me asesora un grupo tanto en una como en la otra entonces, yo lo que he visto de las ganancias se van, eso es lo que llaman interés compuesto si usted va dejando ganar el interés ¿qué recomiendo yo? trabajarlo 8 meses sacar las ganancias reinvertirlas, sea en otra plataforma sea en la misma y así, formar una bola de nieve y así usted va a generar, después de 8 meses o 3 meses, va a generar un ingreso ya le podemos explicar un poquito mejor a los que estén interesados sí, a pronto hay quien está interesado ¿por qué les traigo esta oportunidad de negocios? porque aquí en la región de aquí, de San Carlos yo soy de San Carlos de Guarau hay muchísima gente ganando plata muchísima, muchísima yo tuve el placer de hablar con una gran líder de una de estas empresas o de ambas porque ya hablé con ambos esta muchacha trabajaba aquí inclusive trabajaba aquí en el hospital fue inclusive vecina mía y hoy en día en menos de 6 meses la vida le cambió está ganando mucha, mucha plata llegó inclusive en un carro nuevo que he comprado hace un mes entonces pues ya es decisión de cada uno si lo hace no lo hacen averigüen aquí en la región en San Carlos de Guarau Granada Acacias hay muchísima gente invirtiendo en la bolsa ahorita porque las criptomonedas están en agua suben, bajan entonces usted puede ganar la gente que es experta en eso gana plata sea que suba o sea que baje su dinero igual todo siempre va a terminar en la bolsa porque si usted se lo da a un banco ellos como se capitalizan los bancos haciendo trading ellos pagan unas plataformas también especialistas que les dan un porcentaje un rendimiento y su dinero lo ponen a trabajar allá entonces su dinero siempre va a ir a parar a la bolsa la diferencia es si lo quiere hacer usted o quiere que otra persona lo haga y le den miserias ¿cuánto gana un CDT en un año en seis meses? póngase a pensar eso yo he escuchado que por diez millones casi no llega ni a los doscientos trescientos mil pesos y ellos esa plata como es un CDT si la tienen allá los pensiones el fondo el fondo del del estado también todo eso gana en la bolsa sea en criptomonedas sea en la cosa no tengan miedo de invertir que hay muchas opciones no es solamente la bolsa no es solamente criptomonedas hay empresas hay bonos hay una infinidad de cosas de pronto asesorarse metarse en un grupo manejar las billeteras virtuales es un poquito complicado entonces digamos yo estoy en en ambas empresas estoy con los grupos lo afillan a un grupo en Telegram o en WhatsApp y le comparten mire hagamos esto como los líderes ya están ganando tienen tienen una solvencia económica entonces ellos le compran a usted lo que va generando se lo compran ellos lo pasan se los pasa a la plataforma a ellos usted mismo va a manejar su plataforma en su celular en su computador usted va a revisar estar todo lo que usted mantiene pendiente de su negocio no es que como voy o no usted misma va a manejar su inversión en su celular o en su computador y ya si no quiere hacer el cambio de moneda porque siempre es un poquito complicado con esos monederos cuando no se tiene experiencia entonces uno le dice al líder entonces él le dice pásenmelo lo que tenga hacemos la conversión le cobro tanto de comisión todos cobran comisión pero créanme lo que se gana de la comisión no es nada y si de pronto seguimos que es el pensado mío seguir los lineamientos de como le dije yo a uno de ellos me gustaría y me piden más cosas no solamente ahí de lo que voy sacando lo voy ganando y lo voy revirtiendo entonces les quiero dejar la pequeña presentación del negocio del más pequeño porque el grande pues tuve una reunión con ella ayer casi hasta medianoche donde estuvimos hablando que yo tengo ya unas inversiones ahí y con esta ya también comencé hoy estaba esperando tantico hasta averiguar porque pues no quería comentarles así sin haber intentado haberlo hecho entonces pues espero si a alguno le interesa o algo pues ya sabe que me pueden escribir en el messenger me pueden dejar un comentario en youtube y los los invito a que se animen participen por lo menos pregunten sin compromiso podemos asesorarlo decirles si yo puedo colaborar fuera de esto de estas inversiones si usted no tiene dinero para invertir también se puede vincular a otras páginas para que gane criptomonedas para que gane eso de pronto es un poquito más complicado pero lo que yo les decía en el video para estado si tienen un muchacho tienen alguien ahí en la casa sin hacer nada pónganlo a producir pónganlo a producir inscríbanlo vengan que hay que hacer como se gana plata y los vamos llevando por el buen camino si están interesados de pronto en saber más en conocer más escríbanme dejen un mensaje déjenme un comentario en messenger puede ser o los que tengan el whatsapp ahí en la página también está el número del whatsapp entonces con gusto los asesoramos este muchacho es de aquí de Lorica Santander vive también en una finca tiene muy buenos ingaresos comenzó hace unos años y ya es sostenible créanme después de yo con esta otra líder de la otra empresa que pues más adelante también se las estaré mostrando para los que quieran invertir más pues aquí de pronto es para las personas hay paquetes de 50 dólares 100 dólares son 200 400 mil pesos y usted comienza a ver sus resultados diarios 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 y hay una estrategia para multiplicar esa plata más rápida aparte de la que a la empresa entonces y la otra pues ya es para los que tienen un capital que no hayan que hacer los que hemos perdido yo no le estoy diciendo que invierta que es un negocio de riesgo porque todo negocio en trading es de riesgo pero que pasa si es que yo ya he perdido mucha plata yo he estado aquí en el campo he estado en la ciudad he estado una cosa otra he tenido que vivirme matando toda la vida por un sueldo y medio sacar para comer después de ver como tanto a este muchacho que es menor que está comenzando en la vida y ya tiene una solvencia económica solamente porque intenta como esta otra muchacha que después de verla aquí que no tenía prácticamente vida igual de llevada que uno a ver como les cambia la vida en seis meses en un año si uno no se motiva con eso entonces no sé que más lo puede motivar que si hay riesgo de perder pero como todo en la vida yo he tratado de montar negocios de comida negocios de una cosa negocios de otra siempre se pierde en un tiempo cuando usted se toma cuando usted pasea compra ropa ¿quién le devuelve la plata? nadie entonces pues es cuestión de cambiar un poquito la mentalidad del chip y arriesgar yo por lo menos con ello ya tengo una cuenta ya tengo ganancias en un día no puedo comenzar a cobrar sino entre 48 días pero como les digo voy a una estrategia que me enseñaron muy buena porque esa es la ventaja de estos grupos que usted está en un grupo de telegrano de whatsapp y lo orientan y hay gente de aquí de Colombia desde Bogotá de este muchacho de Santander habla usted directamente con él todo es lo mismo la otra muchacha ya viene a su casa si usted quiere saber más quiere invertir pues como dice y la conuncia una es Omega Pro que es donde usted hace una inversión más grande y este es Eleven Trading si usted quiere arriesgarse y hacerlo usted mismo aprender hay una que se llama BitLess una plataforma donde usted se afilia usted mismo maneja su monedero sus billeteras compra los bitcoin los invierte es cuestión de 5 minutos usted dice si va a subir o va a bajar pero para eso hay que estudiar para eso hay que capacitarse harto yo he hecho un curso estoy terminando el segundo y todavía no me siento capaz de hacerlo entonces por eso tampoco no quería comentarlo si he visto gente que ha ganado este muchacho otros que pues los que me llevaron a esa plataforma porque yo los sigo a ellos en Youtube entonces les explican a uno es solamente coger la idea de varios no solamente uno hay que coger la idea de varios sino que pues con esta sí porque este muchacho fuera de eso esta afiliación que está ahí debajo de él yo estoy debajo de él estamos concursando para un viaje a Cartagena solamente por el paquete de 50 dólares entonces no sé si se quieran animar los invito si les gustó pues comenten créanme que aquí en la región hay gente ganando ya mucha plata no tanto con esta porque esta es nueva pero con la otra sí hay gente ganando mucha plata y si quieren la plata quiere arriesgar hay gente que apuesta por partidos de fútbol por lo que sea entonces pues yo tengo dos paquetes ya en esa otra muy buenos mi hermana pues la encargada de manejar es ahí y yo manejo estas otras inversiones pequeñas entonces pues si quieren con mucho gusto los asesoramos gracias amigos compartan no olviden darle me gusta a la página colaborenme en estos en estos días estaré sacando la venta de unos productos porque pues trato de hacer varias cosas y varias inversiones a la vez que es la única manera de salir entonces esto lo estoy haciendo esto en automático usted deja el computador el celular lo único que hace es revisarlo cuando llegue a trabajar o cuando esté ahí no importa si quiere sacar si necesita sacar como le dicen ahí saca si quiere dejar hace otras inversiones lo reinvierte que es lo más recomendado siquiera por 6 meses 8 meses y lo verá las ganancias entonces yo ya lo vi no lo he comprobado porque hasta ahora comencé acá pero en la otra si ya la comprobé porque invertimos 500 dólares y en 8 días ya habíamos ganado 200 entonces prácticamente recuperamos la mitad de la inversión de la primera inversión en 8 días menos de 8 días como 4 días 5 días porque siempre se le demoran a uno y uno los puede cobrar casi a los 15 días porque allá pagan semanal aquí es diario 2 días después de haberse vinculado allá las ganancias las puede semanal los intereses de la inversión que usted hace si es mensual entonces bueno eso es todo si quieren saber más comentenme y yo con mucho gusto escríbanme y yo con mucho les los asesoros si son aquí de la región o aquí el meta mucho mejor la muchacha líder es de Gaitán este muchacho es de Santander entonces pues en Granada y Acacias hay gente así ganando plata gracias gracias Gracias.